Cada uno de nosotros le va a hacer una broma a las coloritas, porque son cuatro, oiga, son cuatro Este es el ingrediente secreto Una cucaracha, voy a poner uno ¡No me miedo! Pero qué imbécil No entiendo por qué no funcionó en la cucaracha, güey Si yo lo practiqué muchísimas veces en mi imaginación Y en todas, yo no se vuelve loco y se asusta No entiendo qué está pasando aquí Estoy perdiendo mis poderes ¿Tú crees que yo me voy a asustar con esto? Sí, está buenísimo No, esto lo compré yo mismo, además, ¿qué haces con un hilo aquí donde está el control de la cucaracha? Que se me perdía el control No lo encontré y le puse esto Está buenísimo, ¿verdad? No, en serio creíste que me iba a asustar con eso, yo soy un macho alfa, pecho peludo Bueno, voy a probar con Mariano ¿Veis? ¿Cómo que con Mariano? No, si el otro día en mi canal le hicimos una broma con cucarachas ¿Qué hacemos? Ay, ya sé, tengo una idea ¿Qué estás viendo? La intro que ya viene Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión está un solo Canta conmigo, no tengas miedo Muéstrame a turito, como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero En YOLO Aventuras Na, 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 na YOLO Aventuras ¿Por qué estamos en el basurero? ¿Qué basurero, Ale? Yo lo limpie para que no anden hablando nada Limpiecito ¿Qué hacías ahí? ¿Le faltó el baño? ¿No limpiaste el baño, calamardo? No Dejen de estar juzgándome y escuchan lo que tiene que decir YOLO ¿Sí, chicos? Le escribí a las coloridas Y les dije que vinieran Para grabar un video De 24 horas ¿Cómo que 24 horas? Ah, pues lo pongo Entre comillas, porque eso es lo que Ellas van a creer, pero en realidad Le vamos a hacer 24 horas de bromas A las coloridas Pero, un momento, si ellas van a estar aquí solamente por hoy Solamente vamos a hacer Unas cuantas horas de bromas, no 24 horas ¿Primera vez? Bueno, mi querido amigo, por eso es que nos llaman Los reyes del clip Ve, ve, ve La minta, hacemos bromas Que terminas, ve, ve, ve Lo mentiroso que no saben Ya que se chata Parece que solo le hemos hecho la broma de miedo Sí, ellas nos están ganando, eh Nos han hecho muchas bromas Y es hora de cobrar venganza Tenemos que estar muy concentrados Porque Le vamos a hacer la broma Más épica de todas Ay, cuidado Mariana le tiene miedo a las cucarachas Yo sabía, wey Teníamos que hacerle la broma a Mariana Ay, la verdad que sí, eh Pero a Mariana ya se la hicimos Además ¿Quién le tiene miedo a las cucarachas? Soni Sí, porque cuando hicimos el video en mi canal Que ella estaba Atemorizada, eh Que no quiere participar en la broma Dice Mariana Yo sabía, wey Lo sospeché desde un principio Y por eso es que cada uno de nosotros Le va a hacer una broma A las coloridas Porque son cuatro O sea, son cuatro Y eso es ocho Y doce Aprobado Yo ya sé que voy a hacer Ya lo tenía planeado Y esperando desde hace muchísimo tiempo Para hacerlo Así que me gusta Ya va, ya Ven acá, eh Ven acá, acá Explíqueme bien Qué es lo que piensas hacer, eh Y a quién le vas a hacer la broma Porque no han llegado las coloridas todavía Uy, bueno, miren Yo le voy a hacer la broma a Poli Porque ella me delató En el centro de las escondidas Y bueno, yo se la voy a hacer a Lila ¿A Lila? Sí, wey No creo Mariana está escribiendo algo Sospechoso No creo que se la hagas a tu amiguita Amiguita entre familias Sí, tiene razón Esto de que Nando todo el tiempo Quiere estar cerca de Lila Para hacerle bromas Y todas esas cosas Es bastante sospechoso Como dice Mariana Y creo que un día de esto Deberíamos averiguar Qué es lo que está pasando ahí, eh Sí, ¿sabes qué? Tú no le vas a hacer la broma a Lila, eh Mariana le vas a hacer la broma a Lila Y tú le vas a hacer una broma a mía Justo No ¿Por qué, vale? Porque sí, no hay discusiones aquí, eh Además Las coloridas llegan como en una hora Vámonos de una vez Acá se hallo lo que estoy Vamos No puede ser Estaba tan emocionado de hacer la broma Que salí corriendo Pero es que Ya se la voy a hacer a Poli Porque es mi momento de venganza Hola chicas Hola ¿Cómo están? Pasen ¿Están grabando? Sí, sí Estaba grabando un video para mi canal Y también estaba pidiendo un domicilio Pasen, pasen No, imagínense que estaba pidiendo un domicilio Y entonces se me apagó el teléfono Y no sé por dónde viene el señor No sé nada Entonces Poli, ¿me puedes prestar tu teléfono? Sí, pi Porfa Para ir llamando entonces Si quieren, siéntense Hola, gracias ¿Tienes la clave? Eh, no, ¿cuál es? Pónmela, porfa Ok, gracias Sí, habla por aquí No, lo estoy llamando porque mi domicilio no ha llegado Entonces O sea, tarda mucho Y quiero pedir una cancelación Sí, sí, como dije Que no me ha llegado el domicilio Mentira, no estaba llamando a nadie Solamente estaba fingiendo esa llamada Porque le quería quitar el teléfono a Poli Para hacer una broma extraordinaria Y te preguntarás ya a mí ¿Qué hace mi cuarto lleno de globos? Mira eso Mira hacia abajo Hay montones y montones de globos Pues La broma tiene que ver con eso ¿Te acuerdas aquel video en donde Poli y yo quedamos de último lugar En la ronda del último globo que explote Gana mil dólares? Allí me di cuenta de que Poli le tiene mucha fobia A las explosiones de globos Pues en ese momento me di cuenta de que sería muy gracioso Esconderle el teléfono a Poli dentro de un globo Y que ella tenga que explotarlo ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues para eso conseguimos estos globos gigantes Señor payaso me ayudó por allí Yami, pásame un globo de eso Ok, miren el tamaño de este globo Ahora lo voy a meter aquí adentro Yami, pásame los palillos Ok Y luego Poli va a tener que reventarlos con estos palillos Se los voy a dejar por aquí casualmente Y media vueltita por aquí Y ya lo amarramos Puede ser, Yami Mira esto Aquí adentro está el teléfono Y te lo voy a enseñar por aquí por la luz Mira eso Y mira cómo suena Miércoles Wow ¿Qué fue eso? Esto es otro mil dólares ¿Será que fue un correntazo o algo así? ¿Qué raro fue eso? Pero bueno chicos Ahora lo que voy a hacer es que voy a poner este globo por aquí Casualmente revuelto entre los otros globos Y Poli no sabrá dónde está Tú quédate aquí No me tira Ven acompáñame Vente Hola femeninos Sean todos bienvenidos A un video divertido Que no se va a ir en color El video donde está grabando 24 horas encerradas en el patio Lamento interrumpir las chicas ¿Cómo están? Es que quiero decirles algo curioso Menos mal Jota está grabando Jota tranquilo Sigue grabando amigo Jota Poli yo tenemos que hacer algo Oye Poli es que pasó algo muy raro con tu teléfono ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquila Tranquila No se rompió Pero creo que está un poco estradillado Así que mejor acompáñame para que vengas a ver Vente Jota tú también Ya va Poli Antes de que te preguntes algo ¿Ves estos globos que están aquí? Sí ¿Qué desorden? Pues Lastimosamente Uno de estos globos tiene tu teléfono adentro Ay no Para Y vas a tener que buscarlo Y para buscarlo Ay no Tienes que explotarlo Ay no Y para explotarlo Allí tienes unos palillos Ay no Ay no sean así No tienes que hacerlo Pero yo mejor le voy y tú buscas Ay a mí No te grabas como No Ay no Lastimosamente Poli tendrá que hacer eso Porque no hay de otra manera para encontrar su teléfono Que explotar el globo con un pincho Soy malvado Soy el panda de la maldad ¿Qué pasó? Se golpeó la cabeza Sí Ese jueguito que me hicieron me costó un desmayo Gracias al miedo que me dio y me golpeé la cabeza ¿Por qué no alguien me hace el favor y me llama a ver para saber? Es que Ay no O sea sí estuve un poquito descontrolada Pero no quiero reventar más globos Auxilia ¿Te llamo? Sí porfa Poli No Ay ya es mi teléfono Ah ok Aquí está Es que no Ya se me fue la La euforia Ay por qué no se revienta Qué chistosito ¿no? Vámonos J Sigamos grabando No resisto más estas bromistas Y tú ya mismo me las vas a pagar ¿oíste? Y tú también Y tú también Y tú también Aventureros todavía sigo mal de la garganta Por eso no puedo hablar Pero voy a intentar hacer lo posible para que ustedes me entiendan Y tú también Mi corazón tiene pura calidad. 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 Estن preparando audios. Ahora viven que están." y van a preparar el platillo. ¿Cómo se llama calamar? El platillo se llama Sandwich Alacú. Alacú? Sí, como Alacumbia. Alacú de queso, ¿porque tiene queso así? Sí, por supuesto, es el mejor queso de toda Latinoamérica. ¡Qué bonito! ¡Pregalo! Ustedes nos van a decirles de unas líneas que tal sabe. Estás hecho con ingredientes orgánicos, todo muy bonito. ¡Para mío! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Cocinando! ¡Cocinando! ¿Qué hiciste? ¿Pusiste una cucaracha ahí? ¿Estás loco? No wey, pero yo grabé hice los panes. ¡Qué asco! ¡No! ¡Ey Sony mira! ¡No! 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 No me sorprende que se hayan puesto así, porque yo me imagino que yo me como una cucaracha wey y yo me muero. ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me voy en la tumba de una! ¡¿Qué es eso?! ¡Sony! ¡Era de plástico! ¡No! ¡No voy a matar a los dos! ¡Ah! ¡Pero días antes! ¡Ay! ¡Y son cucaracha! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Tenemos la del pelo! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ay no! ¡Me muero! ¡No! 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 ¡Está bien! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! Miren, la víctima Yo me lo sospechaba, pero igual es asquerosa Ahora, venganza Casi me muero Eso no se queda así ¿Cómo que venganza? Si ustedes nos han hecho como 7 bromas en 5 días Bueno, pero nunca es suficiente Va a estar terrible Yo pensé que la venganza mataba el alma y la venena Yo pensé que se servía un plato de sopa fría De hecho, chicos, la venganza está en el link de la descripción Vayan a hablar Creo que vienen del futuro o algo así Porque no nos han hecho una broma Pero supuestamente la van a subir en su canal Mi casa Yo también correría Tengo miedo Me vengaré, Mariana Me vengaré Puedo descolorir Llama a tus amigos Vente conmigo Traza tu camino, tu propio destino Empieza cada día con mucho optimismo Dentro lo aventuras más